La actriz confirmó la noticia a través de un vídeo publicado en sus redes sociales en el que aparece con el icónico bikini de el Goodsnerys Witherspoon confirma que habrá una tercera entrega de Legally Blonde. La actriz publicó el jueves un vídeo en Instagram en el que aparece flotando en una piscina con un bikini rosado. El pie de photodice es verdad. Que en los próximos días algunas otras agrupaciones se agreguen a la lista continuar leyendo la película en acción real de la popular caricatura Dora la Exploradora llegará a los cines en agosto de 2019 con la actuación del mexicano Eugenio Derbez continuar leyendo. ¡Gracias!